Es que lo debido es hacerlo prohibido Entiéndeme mami tu sabes lo que te digo Hasta ahora todo bien me ha ido Porque no soy como el te agarra, te toca y se vino Entiende que por ti yo zumbaré un par de tiros Tú eres la que me motiva Si llego negativo tú llegas positiva Siempre positiva, siempre positiva Tú, baby, te quiero debido es que hagamos lo prohibido Olvidémonos del mundo y sigamos tú y yo unidos Caminando por la vida, envidiosos que se mueran Te regalo, gafaguchi, combina con tu cartera Y yo nos vamos de shopping, yo te compro lo que quieras Y te juro amanecer en hoteles cinco estrellas Esta noche nos gastamos, nos fue sienta en dos botellas Nos fumamos un ron de creepy y chile en la noche entera Es que lo debido es hacerlo prohibido Entiéndeme mami tu sabes lo que te digo Hasta ahora todo bien me ha ido Porque no soy como el que agarra, te toca y se vino Entiende que por ti yo zumbaré un par de tiros Tú eres la que me motiva Si llego negativo tú llegas positiva Siempre positiva, siempre positiva Tú eres la que me motiva cuando creo que no hay salida Tú me llevas en la mano, me dicen que esa es tu vida Que en el barrio hay muchos perros que quieren ver tu caída Que no me viajes en el suelo, que se pudran contra mi Y te vamos a seguir pa'lante El PM, los diamantes La music con el mecanismo y sonante Impresionante Beba no te desesperes Que los guas soltales en bandas Son cabrones que se quemen Con el beat que te que andas Es que lo debido es hacerlo prohibido Entiendeme mami, tú sabes lo que te digo Hasta ahora todo bien me ha ido Porque no soy como el que agarra, te toca y se vino Entiende que por ti yo zumbaré un par de tiros Tú eres la que me motiva Si llego negativo tú llegas positiva Siempre positiva, siempre positiva Oye, siempre positiva Y seguimos con Black Ice Inc. The Family Guaco, el desordenado Tú lo sabes Guaco, el desordenado Gracias.